En el Evangelio de este día martes, escuchamos que, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino, la cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Una vez más, Jesús explica a sus discípulos, en privado, una parábola que ha contado a la multitud. Son los mismos discípulos que le piden que les explique. Por un lado, es muy lindo ver esta actitud de los discípulos que quieren comprender bien las enseñanzas del Maestro. No quieren quedarse con la duda. Desean crecer en su conocimiento sobre lo que el Señor ha venido a anunciar. Es muy importante para nosotros poder imitar a los discípulos, siendo también nosotros hoy discípulos del Señor. Cuando no entendemos una enseñanza de la iglesia, cuando no comprendemos la palabra de Dios, pedir la luz del Espíritu Santo para que nos inspire. Preguntar a un sacerdote o alguien de la comunidad que me explique o me indique por dónde buscar. Sería muy difícil poder anunciar a Cristo si antes nosotros no tenemos oídos para escuchar con claridad sus enseñanzas. Por otra parte, es hermosa la actitud de Jesús. Sabe que sus discípulos tendrán la misión de extender la buena noticia del reino y por lo tanto no tiene problemas en dedicarles un tiempo para explicarles. Recordemos el episodio de Felipe y el Etíope en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe le pregunta si comprende lo que estaba leyendo y éste le responde, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Hoy, ¿cuántas personas, tal vez por vergüenza o timidez, no preguntan? Ser discípulos misioneros es acercarnos también como Felipe, es disponer nuestro tiempo como Jesús para explicar y así ayudar a otros a profundizar en su fe y en su relación con el Señor. El hijo del hombre de igual manera a sus ángeles enviará Los hijos del mal son la mala hierba y al fuego los echarán El trigo y su fruto son, los justos del reino son Y brillarán en el reino de su Padre Y brilló como el sol el justo brilló Y brilló como el sol el justo brilló Se gozaba en su Padre y brillaba en el reino de Dios Y recemos juntos esta oración Señor, dame un corazón disponible para anunciarte Pero también para ocuparme de quienes no alcanzan a comprender tu mensaje Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre El trigo y su fruto son la mala hierba El Espíritu Santo